Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández, esto es el Tribuno, ¿cómo estáis? Pues bueno, os quiero saludar desde aquí a toda la audiencia, os quiero saludar, quiero que veáis donde estoy, este templo, templo de la reina o faraona Habsetsut, y nada, deciros que todo va perfecto, hace calor ahora mismo, por la mañana hacía una temperatura bastante buena, la verdad, 20 grados, ya ha subido bastante, durante el día sube bastante, y nada, estoy pendiente de todo el tema de la política, todo el tema de todo lo que está ocurriendo, pero bueno, hasta el final del día no me puedo sentar y ver noticias y todo lo que viene siendo mi trabajo en este canal, ¿no? Pues nada, vamos a seguir, tengo mi grupo que está allí, está en el templo, ahora mismo, está el grupo en el templo, y como ya son muchos años, que he venido ya muchos años, pues bueno, tenemos a un guía magnífico que es el que les explica todo, y pues bueno, este es su trabajo, y dejo que haga su trabajo. La compañera Alba de Egiptomanía, también está por allí, con el grupo, y luego pues les damos charlas de historia, de jeroglíficos y de muchas cosas, y bueno, pues eso es lo importante, es lo bonito, trabajar. Pues bueno, aquí estoy trabajando, pero ahora me voy a tomar un descansito ahí en la cafetería, porque hace muchísimo calor, he bebido ya, creo que un litro de agua llevo en el cuerpo, a la hora que es, y luego pues nos iremos a comer. Así que desde aquí os envío un saludo, y ya este es un vídeo excepcional, que no hablo de noticias, y el próximo vídeo será un vídeo, pues de mi trabajo, de noticias, pero en fin, quería saludaros. Por mi parte nada más, chiquitines, besitos, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.